Bienvenidos Madre mía vaya gallo Empiezo bien Bienvenidos a Lord Tankcrafts Estamos en un nuevo video Y ya veis que vamos a empezar Con el Protein Esta Ya me enteré un poquito más Un juego de Protein Así que voy Voy a explicaros un poquito Ay perdón Es que se me refiere la comida No voy a hacer una etapa porque Esto ya dura lo suyo entonces Esto con juntarlo con una etapa Pues se me puede ir el video bastante largo A ver, te damos la bienvenida Al modo Protein Este modo control es un equipo ficticio Al que han invitado a participar en el tour de Francia Es decir, no controlo como yo pensaba controlar En Movistar o algo de esto Como si fuera un tour normal pero con dinero Y con ese dinero poder comprar nuevos fichajes Creo que yo pensaba que es lo que hacías Si lo haces bien las distintas clasificaciones General, montaña, sprint y combatividad Osea ya las Toda la más, la de joven y no se porque no parece Adquirirás experiencia y fama A medida que aumentes tu fama empezarás a interesar A nuevos corredores y podrás contratarlos Siempre que tu presupuesto Siempre que tu presupuesto te permita Es decir Empezaremos con un sueldo bastante bajo dinero No podemos comprar a nadie al principio Y tenemos que ir intentando hacer lo mejor posible Para ganar dinero llegando a tal posición No hacíamos otra cosa Hasta que nos dé para comprar pues Un corredor un poquito mejor Que nos permita quedar un poquito mejor Y nos permita dar un poco más dinero Y así Es un ciclo Para mejorar tus finanzas Deberás conseguir los objetivos del tour y de las etapas Y... Contrata con criterio para crear un equipo versátil Capable de crecer en todos los frentes De este modo quien sabe Tal vez un día puedas atraer a corredores legendarios Pero en el momento debes escoger el nombre Y el mayor de tu equipo Tenemos... Cuatro o cinco mayots Este es Phone Life El de Cyanide que es el que escoge casi todo el mundo TimeU como de una marca de relojes Parecido al... Me recuerda el Rebobank El... Que es el que más me gusta de todos Ya está Tenemos cuatro Vale, este es el que utiliza toda la gente Así que... Paso a utilizar el que utiliza todo el mundo Es el de Cyanide Que en realidad ese es el que me gustaría pues un poco Porque esa es la empresa El de Phone Life me gusta Lo que pasa es que... No sé, no me gusta llevar una marca No me gusta llevar algo por cine móviles Que sea Movistar Que ya está Movistar Española O sea, si fuera... Creo que nos va a poner que somos franceses Así que... Es mejor poner como que somos... Ahí Ya está Movistar Movistar ya suena teléfonos Pues para que poner otras... Otra... Escudería por decir así No me sé Otro equipo Que sea de... Que sea de Movistar España, ¿no? Ponemos un distinto El Bestuf este También yo también me gusta mucho Voy a coger el Bestuf El nombre de mi equipo... El nombre del equipo... Pues... Al final... Creo que lo dije Que iba a ser de Hispania Hispania... A ver... A ver... A ver... A ver... His... No, ahí me he equivocado Me ha ido otra vez A ver... A ver... A ver... Está la misma Pro... No sé si nos deja algo tan... Tan largo... No... Esto tiene que ser mayúscula... Procycling un poco como el... El este... El... El Sky... Es el Sky Procycling... Esto es... Hispania Procycling... Que lo hace un poco como español... Vale... Ahí lo tenemos... Comienza una nueva temporada... Si tienes suficiente fama... Vale... Nos dan un logro... Como director deportivo... Porque hemos creado un nuevo vídeo... Un nuevo equipo... Si tienes suficiente fama... Y tu presupuesto te lo permite... Podrás contratar nuevos corredores... Salvo la primera temporada... Es decir... Hasta que no terminamos el primer tour... No se puede contratar nadie... Puedes contratar todos los corredores que quieras... Pero debes seleccionar nueve para la temporada... Tu equipo debe contar con dos corredores especializados en montaña... Dos en colina... Dos en sprint... Y otros tres de tipo versátil... Cosa que también me molesta... Pues... Pues... Porque yo quería intentar hacer un equipo... Solo de... Solo de... Montaña... O sea... Especializado todos en montaña y españoles... Por tanto... Solo podremos hacer... Dos sprinters... Dos colinas... Dos en montaña y dos versátil... Bueno... No pasa nada... Las etapas del tour cambian cada temporada... Puedes añadir más etapas... Pero si haces... Se reducirán los beneficios derivados de cada una de ellas... Ahora os explicaré esto... En general... Tenemos... 57 en sprint... 55 en montaña... 60 euros... En contrarreloj... Es decir... Lo que mejor se nos da ahora mismo... A lo de nuestro equipo es... Ser... Ser contrarrelojistas... Somos contrarrelojistas... Perdón... No me salía nada... ¿Qué vamos a hacer? Mira... Nos dan... Estas... Que son obligatorias... Estas... Nos salían a hacer... Son... Cinco... Cinco... Etapas... Cinco etapas... Pues... Porque si... Osea... Te obligan a hacer esas... No consigues... No consigues explicarme bien... Entonces... Aparte de estas... Podemos hacer... El tour completo... Si quisiéramos... Osea que duraría menos... Si... A mi me parece como más... Más aburrido... Yo... Prefiero hacer esto... Para que no se haga tan repetitivo... Porque sería... Hacer otra vez el tour... Pero con... Gente más complicada... Y me gustaría intentar hacer... Solo... Las que te obligan... Las que te obligan... Y... Y... Y a poner... Osea... Y a hacer... La que vosotros me digáis... No se me he explicado bien... Osea... Tengo estas cinco obligadas... Eh... Dejaré un margen... A lo mejor... De un día o dos... Tiene que intentar comentar rápido... Por favor... Porque... Para poder seguir... Y que no me... Y pueda subir un vídeo al día... Sobre esto también... En todo lo que quiero es... Eh... Me digáis esto... Osea... Hasta cinco ya la tengo... Por tanto... Miradla bien... Y decirme... Mientras que queréis... Por ejemplo... Que queréis... Que queréis que haya una contrarreloj... Para añadirle un poco... El mejor de emoción... O... O un sprint... O una de sprint... Que yo creo que no... Yo creo que la mejor es una montaña... O queréis que añade... Que añade también... Esta que es de montaña... Esta que termina en montaña... Esta que termina en subida... Y hacer una muy dura... Está bien... A ver... Lo único que... Lo único... Por lo que he visto con mi otro... Con mi otro personaje... Osea... Con mi otra cuenta que me diga... Perdón... Es que es... Muy muy complicado... Eh... Fugarse... Sobre todo... Siendo tan pocas etapas... No dejan fugarse casi nunca... Intenta fugarme con... Para intentar hacer lo que hace con Aru... Y en esta parte es imposible... Por tanto... Una etapa llana... Que no sean las obligadas... Serían bastante... Bastante aburridas... Ya que no dejan escaparse... Y... Las de montaña... Pues claro... Son más entretenidas... Pero no... En principio... No podríamos ganar... Podríamos ganar... Y quedar entre los cien... Setenta... Primero o así... Ya es un logro... Pues tendremos jugadores... Bastante flojos... Osea... Corredores bastante flojos... Eh... Bueno... Hasta aquí va a durar el vídeo... Eh... Para que... Lo iré subiendo antes de terminar... Bueno... Ya lo veréis... Que no he terminado en el tour de subirlo... Lo voy a ir subiendo ahora... Para que tengáis un poquito de... De... De tiempo... Osea... De tiempo... Para que siga el primer vídeo... Osea... Bueno... No sé cuánto tiempo durará... A mi me gustaría estar entre las 17... Osea supongo... Etapa 17... Etapa 18... Por lo tanto... Lo que quiero... Lo que quiero es que de aquí... Hasta que sea la 21 de... El tour de Francia... Seguéis comentando... Que etapas queréis... Me podéis decir... En la temporada 1... Mete esta... O en la temporada 2... Mete esta... ¿Vale? Espero que me hayáis entendido... Y... Y os guste esa serie... Que va a estar muy muy entretenida... Sobre todo por la dificultad que tiene los primeros años... Y... La verdad es que... Bastante bastante... Mola... Y bastante bastante entretenida... Pero se ha hecho así... Que mola bastante... Si... Está muy bien... Eh... Los personajes... Van a ser siempre... Todos los mismos en... Todos los... Si voy a estar... Por ejemplo... Deja el Mejel... Tiene los mismos corredores... Que voy a tener yo... En el equipo... O sea... Esos siempre son los mismos... Y bueno... Espero que os haya gustado el vídeo... Eh... Os repito... Me repito más que el ajo... Pero... Volved a... Os... Insisto... En que me digáis... Que etapas queréis que corra... Y espero que os haya gustado el vídeo... Y... Hasta la próxima... Uy... Qué mal hablo ahí... Adiós...